Sí, la verdad es que tuvimos ocasiones para empatar el partido, incluso yo pienso que para ganar, pero bueno, esto es segunda división, pérdida de concentración mínima el rival no perdona y bueno, esto es el principio, tenemos cosas que mejorar y ya estamos pensando. No es agradable salir por una lesión de un compañero y la verdad es que es una pena porque justo cuando mete el gol que se lesione, pues es una pena y lo he sentido mucho porque es un gran jugador y esperemos que sea lo menor posible y pueda estar. En la segunda parte como que nos descolocamos, tuvimos precipitaciones y viendo vídeos del partido pues bueno, sacamos nuestras conclusiones y somos un equipo y hablando las cosas y trabajando el día a día yo pienso que podemos mejorar bastante. Gracias. 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 Gracias.